... ¿Me mueve a eso? Uff, como me agarro Acación en el lugar de Escalar una montaña En Brunal ¿A qué te refieres? Dude, ¿necesitas? Dude, tú necesitabas un cambio Así que elegiste escalar una montaña ¿Por qué no hiciste algo relajante en su lugar? Ir a Hawái o tomar un baño Tal vez siento que necesito cumplir algo ¿Sabes qué? Eso es muy común De las personas que sufren de ansiedad Es muy común Querer esa sensación de querer lograr algo Este juego Tal vez no es tan explícito Pero si ves un poquito más allá Toda esta parte de esta conversación Es algo como muy Hola, ¿qué tal? Gracias por el follow David2003 Un placer que estés por acá Bienvenido al stream Y bueno, muchas gracias por seguir Un pasito más cerca de la meta de 20 seguidores Y bueno Como dice el mensaje Te aprecio mucho Bienvenido al stream ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas, buenas Estamos aquí un ratito al Celeste Hablando con Con el amigo Teo Que bueno Ya creo que nos estamos acercando Al final de la aventura Casi Diría en un 60% Ok, ¿qué nos dice Teo? Creo que es muy extremo Pero así es como soy Necesito que algo me desafíe Y no puedo hacer algo pequeño Es todo o nada Vamos a preguntarle Si Teo es lo máximo, ¿no? Yo quisiera ser amigo de Teo Una persona así súper Chill, relajada ¿Eres cercano a tu abuelo? Sí, lo era Oh, lo siento Está dando a entender que falleció Me imagino Ah, está bien Así es como es Todo lo que puedo hacer Es quedarme positivo Y vivir una vida llena de significado Porque eso es lo que él querría Lo siento mucho, Teo Gracias Vamos a decirle Quiero recordar esta noche La verdad que la conversación Ha sido muy amena Desearía, ¿la verdad? ¿Tiene un Instagram? ¿De verdad? ¿De verdad? No sabía O sea, sí vi que en un punto Él hablaba de Instagram Y que subía cosas Pero no sabía que tiene uno real Lo voy a buscar Oye, sí No puede ser Justo él habló que se fue En un autobús a Canadá Mira Así que Renuncié después de una semana Y Me monté en un bus a Canadá Canadá moment Y ahí está él con su abuelo Justo nos estaba hablando Mira, y está escrito como si fuera él Solo uno más de esos Poquitos Pequeñas Piecitas de sabiduría De mi papá De mi abuelo, perdón Qué interesante Qué detallazo Que le hayan hecho Un Instagram de verdad Súper artístico Mira, tiene el gato En Seattle Nada, que Justo lo que nos acaba de contar Que dejó su trabajo Y se montó en un autobús De Seattle a Canadá I quit Dejó el trabajo Un detalle de juego Que me encantó Es que Sí De verdad Que está genial Este juego Tiene varios detalles Que a mí me están encantando Que Que demuestran El cariño Del Mira, ahí está Con la señora amargada Del De la montaña En el hotel Foto del hotel Tengo miedo De spoilearme Un poco Así que Aunque nada Se ve Espoileador Esta fue la foto En el teleférico Cuando el teleférico Selfie ¿Puedo ver las caras? Mira esta selfie A ver Quiero verla Está buenísima La selfie Es que justo Los agarramos En el momento De la turbulencia Este Perdón ¿Qué hice? Es cuando En el teleférico Empieza a fallar Increíble Está genial Muy bonito Detalle De ahí Gracias por notar A ver Vamos a seguir hablando ¿Sabes qué? Quiero recordar Esta noche Comemos Una selfie Creí que nunca Lo pediría Mira justo Era ella Es él El que siempre Pide la foto Ah Este justo Estaba en el Instagram Me parece Déjame echar Para atrás Y buscarlo Efectivamente Es la foto Que nos acabamos De tomar Qué detallazo Detallazo Vamos a seguir A Teo Understars Un detalle Que vaya manera De romper La cuarta pared ¿Verdad? El mejor juego Que jugué Que jugué en mi vida Por lejos Oye Wow Eso es mucho De decir Me alegra mucho Que un juego Te haya Marcado de esa manera O sea Que te haya gustado Así mucho Los juegos Los juegos que gustan Así Se quedan Por siempre Con uno Y este juego Artísticamente Es Sé que a pesar De todo Ah no Sabes que A pesar de todo Me siento bastante Bien ahora mismo Espero un segundo Vas a conseguir La cima Mañana No lo No lo Embrujes Por así decirlo Sí Estoy emocionada Estoy Listo Lista Para poner Todo eso Detrás de mí Estaré Apoyándote Así que Bueno Deberíamos dormir Ok Buenas noches Teo Gracias por ser Cool ¿Qué puedo decir? Sale natural Dale ¿Cuál es tu top De juegos? ¿Cuál es tu top? Mira la pluma Esa pluma ¿Qué? Nos estamos moviendo Ok Wow Está increíble Está en una burbuja Hay que hacer un dash Para romperlo Ya estoy Entendiendo Uy Me empujó Ok Dash ¿Qué simbolizará Esa pluma amarilla? ¿Eh? Las luces del norte Son demasiado Bellas Sí Lo son ¿Dónde estamos? Necesitamos Hablar Ok Finalmente Entiendo Quién eres No eres Mi verdadero reflejo ¿No lo soy? Tú eres Todo lo que Necesito dejar atrás Eres cruel Paranoica Controladora ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué dirías eso? No Está bien Ahora lo entiendo No te necesito Más Así que solo me estás Abandonando Estoy dejando libre Las dos Las dos Seremos mucho más felices Tú eres tan 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 estúpida Estás saliendo de la caja de texto ¿En serio crees que me puedes dejar detrás? ¿Crees que puedes culparme de todo? ¿Crees que estás por encima de mí? ¡Qué barbaridad! Respóndeme Cálmate Cálmate por favor ¿Calmarme? Respira Madeline Usa la pluma Estamos haciendo bien Lo estamos haciendo bien No No estamos pudiendo controlar la pluma ¿Crees que pensar acerca de esa pluma Me detendrá? No estás por encima de mí No puedes escalar esta montaña Es tiempo de que aceptes eso Qué barbaridad Madeline ¿Qué está pasando? Ya, ya ahorita te respondo ¿Vamos? No puede ser que nos tumbó Nos devolvió Abajo de la montaña Guau Nos mandó literalmente abajo de todo Guau, qué bonito Clásico efecto del agua Que nunca pasa de moda ¿Eh? Uy, es como un tuam de los Mario ¿Qué? Si regresa Hay que golpearlo Y de la dirección que lo golpeamos Él se mueve en esa dirección Interesantísimo ¿Eh? 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 Entonces con él subimos ¿Verdad? Uy Excelente Muy buen diseño de niveles Muy buen diseño de niveles Así que este... Así que este... Lo había visto por ahí Artísticamente me pareció muy Pero muy bonito Ay, me lo solté Se devuelve del todo Lo hicimos Lo hicimos bien Primera vez que juego celeste Y la verdad que está maravilloso Me encantan los retos No me los hay No siento ni mucho menos Ni conseguir todos los secretitos Pero la verdad que siempre que veo una fresa La encuentro La quiero conseguir Porque me gusta mucho como que el desafío Ah, tenemos que dejarnos llevar por la inercia Eso Saltar junto al... Ok No Ahora desde aquí Nice ¿Aquí qué habrá? Reflejo Estuve tan cerca Se acabó todo ahora ¿Por qué no me deja sola? La odio Lo de ella es una parte de mí Nunca me desharé de ella Y ella tiene razón No pude escalar la montaña Bueno Morí Creí que había piso ahí No me expliqué Supongo que hay que hacerlo de nuevo Sí, sí Sí, morí Bien Ay, no Qué manera Bien desafiante Arriba Arriba Abajo Eso Excelente Sí vamos a poder escalar esa montaña, madre No te estreses ¿Abría algo abajo? Agarré 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 No Ay, me devuelve el dash Excelente No te청í No te preocupes No te preocupes No te preocupes Vamos a ver. Nice. Controlamos bien como debíamos la situación. Bueno. Ok, vamos a controlar mejor. Nice. Uh. Jaja, que genial. Qué buena. Qué buena está la música. Qué buena está la música. Por aquí abajo. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo vi que había muerto. No hay presas en estos niveles. No. Se puede. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Sí, ¿no? Tiene sentido. Porque si no me he encontrado ninguno hasta ahora. Eh.